Con los niños no se bromea. Francisco fue muy claro en su catequesis sobre la familia ante 50.000 peregrinos en la Plaza de San Pedro. El Papa expuso con tono dolorido los dramas de la infancia en la actualidad y dijo que el sufrimiento de los niños es un grito que llega directamente al corazón de Dios. Pensemos en los hijos no deseados o abandonados, en los niños de la calle, sin educación ni atención sanitaria, en los chicos maltratados, a los que les roban su infancia y su juventud. Es una vergüenza para la sociedad y un grito de dolor dirigido directamente al corazón del padre. Dramas como el hambre, la pobreza y la explotación infantil. Francisco los denunció con fuerza, pero sobre todo la contrariedad de un sistema que por un lado dice defender los derechos fundamentales, pero que en la práctica los ataca. Francisco llamó a los adultos a cuestionarse y a ser responsables. De ellos depende en gran medida que cada niño no se sienta un error. Pero cuando se trata de los niños que llegan al mundo, ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado costoso o demasiado grande, por evitar que un niño no se sienta un error. Francisco también habló de los problemas de los niños en los países del primer mundo. Dijo que son las primeras víctimas tanto de las uniones inmaduras como de las separaciones irresponsables y que sobre ellos recaen demasiadas veces los efectos de vidas desgastadas por un trabajo precario y mal pagado, por horarios insoportables y transportes ineficientes. No citó directamente el aborto, pero señaló que es vergonzoso decir que traer un niño al mundo fue un error. Tantos niños, desde el principio, son refutados, abandonados, derubados por la infancia y por el futuro. Tantos niños, desde el principio, son refutados. Francisco recordó la vida sacrificada de muchos padres que se desgastan por su familia e invitó a reflexionar a todos sobre cómo ayudarles